Tu amor y el mío es la más bella aventura y la suerte de tenerte del brazo por la vida Tu amor y el mío son los sueños compartidos las semillas que plantamos son los hijos que ganamos Porque este amor es amor del bueno Porque este amor lo compartimos todo El que nos da la vida con las penas de alegría y momentos tan felices que guardamos cada día Porque este amor es amor es amor del bueno Porque este amor es solo tuyo y mío de ternuras y caricias de pasiones escondidas es un libro, una novela que juntos la escribimos Tu amor y el mío es tan claro como el agua es tan bello como el cielo y tan dulces son tus besos Porque este amor Porque este amor es bendición es bendición es bendición del cielo el haberte conocido el haberte conquistado el haberte enamorado y hoy tenerte a mi lado Porque este amor Porque este amor no tiene precio no se cambia no se cambia no se cambia no se tranza no se arrienda no se arrienda no se vende es propiedad privada es amor del bueno Porque este amor es amor del bueno Porque este amor no tiene precio no tiene precio no se cambia no se tranza no se arrienda no se arrienda no se vende es propiedad privada Es amor del bueno ¡Gracias!